¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos de nuevo! ¿Cómo están? Por favor, presentaos para quien nos conozca. Somos Argent Dance. Somos una compañía de folclore argentino. Y venimos de Buenos Aires. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Y qué significa para vosotros God Talent All Stars? Volver a pisar este escenario para nosotros es muy importante. Codearse con talentos de todo el mundo. Y no solamente representar a Argentina, sino también a God Talent España, ¿no? Bienvenidos, cuando queráis. Muchas gracias, eh. ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, larit positifas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Lo de las boleadoras mola mucho, atención. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma ya! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Grandes! ¡Argentales! ¡Gracias! Bestias, la energía que habéis tenido yo, no diré nada más que en vuestro argentino querido. ¡Estuvo Recopado! ¡Gracias! 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 Sí, pero qué decir, loco. Recopado es... algo copado es algo buenísimo. Vuelvo a las palabras tuyas, cuando empezábamos, que has dicho que os gustaba también representar a España en este Got Talent on Stars. Creo que sois un pueblo muy hermano y yo vibro con esta música, bueno, vibro con el tango, vibro con todo lo que viene de allá, pero aparte de eso me parece que es un número muy redondo. Creo que estos de los números yo pagaría por veros. Esa es la verdad. Es que es impresionante veros, de verdad, disfrutaros de nuevo. Yo en su día cuando ya os vimos, flipé y he vuelto a flipar porque de verdad que tenéis un show espectacular y perfecto. Es que hay de todo, o sea, hay profesionalidad, se ve el riesgo, se ven las raíces. Sois increíbles. Muchas gracias a todos, de verdad. Es muy importante estar acá, gracias. Yo, chicos, después de todo lo que os han dicho ya mis compañeros, poco me queda que añadir, solamente que he flipado con vosotros, que me habéis puesto los pelos de punta y que, bueno, ya veremos qué pasa hoy. Muchas gracias. Una buena. Muchas gracias. 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 Son increíbles. Much toldos. Hasta wirezoken. Hasta wirezoken. Muchas gracias. Mucho gracias. Gracias, sí, más pas an.